LILIANA ARRIAGA Liliana Arriaga, mejor conocida como la Chupitos, siempre ha mostrado por su personaje una apariencia demasiado desaliñada, pues siempre aparece con la coleta despeinada, sucia, la ropa rota y mal abrochada, con varios kilos encima y para colmo con muchas copas de más. Sin embargo, esta no es la verdadera Liliana, pues en el año 2016 bajó de peso y se ve muy guapa, debido a que empezó a ir al gimnasio y cuidar su alimentación. Así que ahora en los 15 años de su hija estaba irreconocible, pues lució un vestido de noche color negro muy entallado, tacones, el cabello recogido y maquillaje que le fue muy favorecedor. ¿Qué opinas del cambio radical de la Chupitos? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.